ganaban fin 1 a 0 y Boca claro tiene que pensar en esto si no va a perder o también va a buscar la Galopo porque el fútbol argentino muy competitivo muy relajante saca de medio va a buscar la González González que la cambió va a buscar la externa bien abierto va a Ursa Ursa que se frena entrando al área meteo ¡Bien! ¡Bien! ¡El trompel de Ramiro Enrique que se tiró con alma y vida a meterle un trochazo a la pelota a cambiarme la dirección al balón hace rato no le da algo tan flojo defensivamente como este hace rato que amé un concierto futbolístico de Van Piel pasaron la media hora en la borbolera para ganarle bien a este Boca Pulito 2 a 0 nada de Boca todo de Van Piel centro rasante de Ursa que cruzó todo el área se metió con pelota y todo Ramiro Enrique que juega bárbaro Boca 0 Boca 0 Boca 2 lo firmó y se llevó Ramiro Enrique